En 1886 se discutía muchísimo en los Estados Unidos de América sobre el método de aplicar en caso de sentencia fatal, en caso de pena de muerte. Se decía entonces que la horca era un método muy cruento, muy inhumano. Claro, todo esto suena raro, ¿verdad?, si pensamos en acabar con la vida de un semejante. Bien, pero eso es lo que se estaba discutiendo en ese año, en 1886. ¿Qué sustituto podemos encontrar para la horca? En ese tiempo la energía eléctrica hacía furor en la sociedad estadounidense y lo cierto es que estábamos en puerta de toda una revolución tecnológica. La electricidad como uso común, como fuente de energía doméstica para los hogares, para la civilización. Bueno, pues toda una maravilla que se presentaba ante los de aquella época. Pero claro, si pensamos en energía eléctrica, tenemos que pensar necesariamente en dos de sus impulsores, dos de sus artífices. Por un lado, Thomas Alva Edison, creador de la corriente continua, muy difícil de transportar, muy difícil de llevar de forma masiva a todos los hogares. Y por otro, Nikola Tesla, el autor, el creador de la corriente alterna. Esta sí, mucho más eficiente a la hora de ser transportada de forma masiva. Bien, pues el enfrentamiento entre estos dos grandes pasó a la historia como la guerra de las corrientes. En 1888, el gobierno norteamericano, pues tenía un fuerte discurso, un fuerte debate, sobre qué tipo de energía utilizar para aplicarla en la silla eléctrica, el gran invento del momento, el llamado a ser el gran sustituto de la horca. La silla eléctrica era un invento de Harold P. Brown, un ayudante, un empleado de Edison. Erróneamente se ha pensado que Edison fue el inventor de la silla eléctrica y esto no es así. Fue su empleado, Brown, quien utilizó esta silla eléctrica por primera vez precisamente con energía alterna. La energía creada por Tesla, otro antiguo empleado de Edison. Y esto generó mucha polémica. Y veréis por qué. Brown había probado con su eficiencia esa silla eléctrica, pues electrocutando animales. Famosas son esas imágenes, esas fotos donde se aplicaba corriente eléctrica a pollos, animales, incluso a un elefante de circo. El pobre fue una de las primeras víctimas de la silla eléctrica. Pues sí, un elefante, pollos, perros, gatos, todo esto. Y además surgió porque alguien vio cómo un humano se acercaba a uno de los primeros generadores eléctricos y allí caía. Caía fulminado y sin apenas haber representado dolor alguno. Eso hizo discurrir a Brown para crear ese prototipo, ese primer prototipo de silla eléctrica que funcionaba muy bien con esa corriente alterna. Por entonces Tesla, el croata Tesla, nacido en 1856, aunque Croacia en aquellos tiempos formaba parte del imperio austrohúngaro. Pero aquel croata había llegado a los Estados Unidos de América en 1884 con 28 años y se había puesto a trabajar al servicio de Edison. Pero muy pronto, muy pronto se vio que eran antagonistas, que discrepaban en cualquier cosa. Y sobre todo con este motivo, el de las energías. Tesla abogaba por la energía alterna de fácil distribución y Edison apostaba por su corriente continua. En ese año de 1888 el gobierno estaba a punto de decidirse por qué empresa eléctrica se iba a decantar. ¿Y cuál de estas empresas podría suministrar energía eléctrica a la silla? Bueno, pues por un lado estaba Edison y por otro lado Westinghouse, el gran empresario en cuyas filas ya figuraba Nikola Tesla, trabajando en rigurosas medidas, porque las patentes no estaban muy claras, el dinero no estaba muy claro. De hecho el propio Nikola Tesla murió arruinado en el siglo XX. Pero bien, en ese momento se debatía, se discutía y Edison promovió una acción para que Tesla fuese un falso beneficiario de esta concesión. Y es que pensó Edison, ¿qué dirán los norteamericanos medios cuando vean que la energía alterna suministra la corriente fatal a una silla eléctrica en la que mueren convictos? Presos, presos, condenados por ser asesinos. Seguro, seguro que no querrán nunca, jamás, tener energía alterna en sus hogares, porque no querrán tener la corriente asesina, la corriente que mata convictos. Se demostrará sin duda alguna que esta corriente es muy insegura, que es fatídica, que puede provocar accidentes mortales en los hogares norteamericanos. Eso es lo que pensó Thomas Alva Edison. En efecto, el gobierno estadounidense se decantó por la energía alterna. Y en la década de los 90 del siglo XIX, muchos, muchos presos, muchos condenados a muerte, fueron desfilando por esas sillas fatídicas. Por cierto, Estados Unidos fue casi el único país que utilizó esta pena capital, únicamente Filipinas. También llevó a los reos condenados a muerte a la silla eléctrica durante algún tiempo, pero poco. Fue Estados Unidos el que mantuvo, el país que mantuvo la silla eléctrica como pena fatal durante más tiempo. Incluso hoy podría morir alguien en la silla eléctrica. Nos acordamos de psicópatas célebres como Ted Bundy, quien murió en la silla eléctrica. Incluso en el sitio donde iba a ser ejecutado se pidió a las gentes que no utilizasen electrodomésticos ese día para que la cárcel tuviese suficiente potencia, para que la silla funcionase a pleno rendimiento. Hay algún dato macabro, por ejemplo, en 1929 se dio la circunstancia de que siete personas, siete condenados a muerte, desfilaron uno tras otro hacia la silla eléctrica. Fue el día en el que más gente se ejecutó en este método tan tremendo. Siete personas murieron ese día esperando riguroso turno. Como es obvio, la elección de la energía alterna para dar electricidad a la silla no supuso el más mínimo inconveniente y el método de Nikola Tesla fue el más usado desde entonces, el más extendido, porque era más barato, era mucho más fácil transportarlo allá donde se precisase. Un generador de energía alterna, la primera central hidroeléctrica del país, se colocó en las cataratas del Niágara y fue motivo de alegría para Nikola Tesla, que como ya digo murió arruinado, no pudo jamás beneficiarse ampliamente de sus inventos. Todo esto de la silla eléctrica al final supuso un enorme cortocircuito para Thomas Alva Edison, el polémico Edison. Tanto Edison como Tesla murieron octogenarios. El primero en 1931, a los 84 años de edad, el segundo con 87, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Pero es muy curioso que en ese año 1888 se produjo esta guerra, la guerra de las corrientes. Corriente alterna, corriente continua. Fue desde luego un agrio discurso muy, muy, muy electrizante y un versus entre dos seres, dos personajes difíciles, antagonistas, enemigos íntimos, Edison y Tesla. ¡Aster a la y a lo que nos datro!